Bueno gente, acá estamos. Felicitaciones a todos los hinchas de Boca por el campeonato, por el título obtenido. Y voy a tratar de explicar o lo que yo trato de interpretar, que es lo que acabamos de vivir, que es la definición para mí más épica y extraña de la historia, al menos moderna, del fútbol argentino. Yo voy a decir de toda la historia, porque no recuerdo una situación así que quedará marcada para siempre en toda la historia. Me parece que lo de hoy no se va a olvidar más y de qué manera gana este título Boca va a ser histórico, desde todo punto de vista, porque no tiene una explicación lógica. Yo voy a intentar explicar qué es lo que pasó. Del partido, vamos a decir poquito, me parece que Boca intentó... Del partido de Boca Independiente por ahí se puede analizar con matices más normales, porque Independiente, más allá de que había alguna suspicacia, en todo momento trató de ganar el partido, fue para adelante, lo buscó, luchó, combatió, hizo lo que pudo, terminó siendo un buen partido Independiente, se plantó bien en cancha de Boca, y Boca terminó aprovechando cosas que ha tenido bien, o sea, los dobles de Boca son dos tiros libres, son dos pelotas paradas. Mientras que Independiente por momento quiso jugar, le costó, porque fue lo que mostró Independiente a lo largo del año, pero fue adelante, luchó, metió, lo fue a buscar, fue a buscar el empate cuando estaba Boca 2-1 arriba todo el segundo tiempo, y lo encontró por una jugada aislada, un córner aislado de Vallejo, y después Boca no tuvo muchas ideas para ir a buscar el 3-2, Independiente tampoco, pero para Independiente y para el orgullo de Independiente, sacarle un empate a este Boca por cómo viene el rojo en la bombonera, era un buen negocio, y lo consiguió, y lo hizo. Y se lava las manos un poco de esta situación, a lo que va a aprovechar el hincha Independiente para gastar al de Racing, porque lo de Racing ya no tiene explicación, no tiene lógica como un equipo que tiene las condiciones futbolísticas para ser campeón, pero no tiene la cabeza, no tiene la cabeza, porque lo de Racing, Racing jugó decididamente mal contra River, decididamente mal, es un primer tiempo que se pueda analizar con parámetros normales, River lo superó a Racing, tuvo situaciones mucho más claras, Racing tuvo solo el cabezazo de Moreno, que fue que tapó bien a Armani, y algún desborde de Carbonero, no mucho más, y River tuvo una de Borja, dos de Herrera, Arias tapó tres, cuatro pelotas muy interesantes, entonces se lo veía mejor a River. En el segundo tiempo es donde empieza la cosa a ponerse medio, es donde empieza lo extraño, lo extraño o lo entendible, o y lo inentendible, porque arriba del segundo tiempo, está bien, entró Pochettino, entró Paradella, en el segundo tiempo los primeros 10, 15 minutos, fue un desfile de horrores defensivos, desfile, ya el primer minuto tuvo Carbonero un mano a mano, que tapó bárbaro a Armani, pegó la pelota en el palo, después otro error de, otro error que Copetti le come la espalda a Pinola, ataja a Armani, y después Copetti nuevamente le come la espalda, y Pinola le hace un penal sonso, o sea, más grande que una casa, y viene el 1 a 0 de Racing, hasta ahí parecía todo lógico, vos decís, bueno, River jugó en serio el primer tiempo, al segundo, bueno, arrancaron, regalaron un gol, y listo, bueno, se terminará ahí, y pasa lo que pasó, o sea, Racing se tiró, se tiró un poco más atrás, buscando algún contragolpe, Gago puso la línea de 5, que venía poniendo todos los partidos, con Galván, para buscar cerrar el partido, y River hace un golazo de otro partido, que sorprendió a propios, a extraños, que sorprendió a todo el mundo, tiene una jugada bárbara, que arranca para Adela, con Suárez, Pochettino, y define bien Borja, y empató 1 a 1, justo casi al mismo momento, un minuto antes que Independiente empate el partido, entonces todos nos quedamos sorprendidos, de que River haya empatado el partido, con un gol de otro partido, River no estaba pateando al arco, entre que arranca el segundo tiempo, y empate el partido, River no había pateado al arco, ni se había acercado, lo más cerca fue un tiro de paradela, de 35 metros, que pasó 4 metros arriba, del travesaño de Arias, y ahí el desconcierto total, y yo creo, la explicación, bueno, del partido, qué sé yo, Herrera hace un penal medio, o sea, el penal, que lo cobren es raro, y el agarrón, existe a Sigal, sí, que Chavarría lo cobre, si vamos a cobrar esos penales, se cobran 7, 8, por partido, que lo haya pateado Galván, no tiene ninguna explicación, ninguna explicación, porque en cancha, estaba Auche, estaba Marci Romero, estaba Copetti, no sé, en Miranda, no, en Miranda, en Moreno, alguien, Mena, alguien, lo patea, un muchacho, que llegó a Racing, hace 3 meses, durante este torneo, y que, no tenía nada que ver, entonces, entonces, es muy difícil, es muy difícil, explicar, la falta de personalidad, que hay de mucha gente, en Racing, que, en teoría, se creen, que son dueños del equipo, un equipo, al que le falta, sí, referentes, no puede patear ese penal, el penal del campeonato, un muchacho, que llevó hace 3, 4 meses, durante este torneo, y decimos, defensor, no, no se explica, el penal peor pateado, decimos, un arquero como Armani, te ataja un penal, es como, y ahí, evidentemente, los jugadores de River, no se quisieron exponer, no se quisieron exponer, y decidieron, listo, nosotros ya te dimos, dos penales te dimos, y ni siquiera, aún así pudiste, vieron la chance de ganar el partido, lo ganaron sobre el final, muy buen gol de Borja, yo entiendo a los jugadores, yo entiendo, entiendo, a los jugadores de River, les voy a decir, que son muy poco vivos, los jugadores, y los dirigentes, porque Gallardo, Gallardo se va, o sea, ya está, ya se terminó, son muy poco vivos todos, porque ahora, la gente de Boca, está diciendo, el gol del campeonato Borja, están festejando, la atajada del campeonato, Armani, River compite con Boca, no compite con Racing, no compite con Independiente, no compite con San Lorenzo, en el fútbol argentino, compiten River y Boca, si River no fue capaz, de ganar un campeonato, de pelear por nada, porque River no peleó, por nada, estos jugadores de River, no pudieron pelear, ninguno de los objetivos, que tu rival, que el rival con el que compitas, no te puede ganar todo, no te puede ganar dos, y ahora puede ganar tres, y puede ganar cuatro, cuatro títulos en el año, mientras vos, cero, y si se tienen que exponer, expónganse, porque son muy poco vivos, porque eso te marca, el humor, el humor de la gente, y ustedes, son los que decidieron, para no quedar expuestos, o más expuestos, regalarle un campeonato, al rival de toda la vida, regalarle un campeonato, a Boca, y el año que viene, en la cancha, se va a notar eso, porque esto no, esto no se olvida, la gente de Boca, no va a olvidar esto, no te la va a dejar pasar, es un descanso, infernal, el que va a tener la gente de Boca, y después, bueno, si desde lo dirigencial, muy poco, Blanco tiene un prontuario, de ser muy poco vivo, en estas situaciones, en Racing, queda en el recuerdo, la eliminación, con un River de Uruguay, en Copa Sudamericana, que no peleaba absolutamente, por nada, Racing tenía que no perder, y terminó perdiendo, para clasificar, al torneo internacional, Blanco tiene un prontuario, de estas, esta es una más, ahora, los dirigentes de River, media pila, porque ya se comieron, algunos silbidos, está bien, eran mil, dos mil tipos, no era demasiado, pero el humor, es lo mismo, hoy quedas como, que River le regaló, el campeonato a Boca, que es lo que pasó, y después, o sea, en un año, que fue un gran fracaso, otro título más, le das otro título más, un segundo, que después pueden ser tres, pueden ser cuatro, inentendible, porque vos tenés que estar presente, en estas cosas tenés que estar presente, hay una, una desidia, y una falta de viveza, muy grande, de los dos lados, pero bueno, el de River es más, no, el de los dos lados, porque, los dirigentes de Racing también, también, pero de Racing, ya se había mostrado, Blanco ya lo había mostrado, fue muy claro, el partido contra River de Uruguay, en cancha de Racing, o sea, que si no sos vivo, bárbaro, no sos vivo, y el fútbol, es un deporte de vivos, y en el fútbol argentino, el equipo más vivo de la Argentina, siempre fue Boca Juniors, siempre, aunque construyen un relato, porque esto, todos contra Boca, no, hoy no fue todos contra Boca, hoy no fue todos contra Boca, Boca no pudo hacer su parte, tuvo que recibir una ayuda futbolística, de parte de River, y quedará en la historia también, el día que la bombonera, gritó al unísono, un gol de River, un penal atajado por Armani, una definición totalmente insólita, inexplicable, pero yo le encuentro esa explicación, los jugadores de River, no se quisieron exponer, no se quisieron exponer demasiado, los dirigentes de River, muy poco vivos, tampoco quisieron arreglar, o mostrarse arreglando un partido en el escritorio, y Boca lo termina ganando, termina saliendo campeón, por un punto, por dos puntos al final, en la cancha, así que, nada, o sea, después hablaremos de, haremos un análisis del Boca campeón, del partido partido, pero esta definición, la más loca, la más épica, de la historia del fútbol argentino, yo le encuentro esta explicación, este, no querer quedar expuestos, los jugadores de River, en la cancha, van a quedar expuestos, justamente por lo que hicieron en la cancha, y bueno, de Racing, una falta de personalidad, una falta de criterio, una falta de imponerse en el momento difícil, difícil de superar, porque para Racing, no pueden dar, no se puede, no puede dar el salto de calidad, vas a decir que el año de Racing es malo, por lo que mostraste futbolísticamente, y los resultados conseguidos, sí, porque Racing, mostró, pergaminos para ganar un título, y la razón por la cual lo pierde, y la forma por la cual lo pierde, es muy patética, así que bueno, si les gusta este contenido, denle like, suscríbanse, comenten que les pareció, todo lo que acabamos de ver, debatimos en la caja de comentarios, y como siempre digo, muchísimas gracias, y hasta la próxima.